Cuentas y Cuentos Gracias por ver el video Esta es la segunda parte de este tema En la primera parte el profesor nos hizo todo un recorrido histórico con respecto al conflicto israelí-palestino También nos hizo una explicación bastante profunda sobre el surgimiento de esta organización jamás Que es considerada una organización terrorista por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea Y abordamos también las posibilidades de que esto escale a un punto de una guerra regional En todo el sector de Oriente que abarque también otras naciones como el Líbano, como Siria, como el mismo Irán Entonces al final de cuentas hemos hecho un balance importante pero como siempre Nos quedan temas en el tintero, digo yo, porque es un tema muy actual y que tiene muchas vertientes Sobre las cuales el conflicto puede seguir desencadenando Hay una duda que he escuchado y he escuchado planteamientos también con respecto a qué podría pasar En la franja de Gaza, en ese territorio que desde el 2007 el grupo Hamas gobierna Pero pensemos en una situación donde Israel cumple su objetivo militar de destruir a Hamas Militarmente aunque no políticamente Pero, ¿qué podría pasar en ese territorio? Don Luis, ¿cuáles serían los escenarios en los cuales podría haberse inmerso esa situación administrativa ahí en lugar? Sí, bueno, tal vez iniciar diciendo que Una de las limitaciones que tenemos para justamente proyectar cuáles son los escenarios Es que todavía no hay claridad de cuáles son los objetivos de Israel Inclusive en estos días el presidente Biden decía Le pedía a Natán, ya bueno, clarifiquemos cuáles son los objetivos de Israel con su opción militar De momento lo que dice en discurso de Israel Vamos a eliminar a destruir a Hamas completo A ver, yo creo que es muy factible Que Israel pueda acabar con la capacidad operativa de Hamas En ciertas zonas y ciertos territorios de Gaza Sobre todo donde ahorita Israel está enfocando su esfuerzo en el norte de Gaza Centro y norte de Gaza y hoy día las operaciones en terreno que están haciendo en la ciudad de Gaza Una de las formas de operación del grupo Hamas son los túneles Se le dice inclusive el subterráneo o el metro de Hamas Porque son miles de kilómetros de túneles que es por donde ellos mueven sus equipos Sus personal, donde tienen sus bases, donde muy posiblemente tengan a las personas secuestradas Y entonces es muy complejo decir que solo con las acciones que va a hacer Israel en el norte Va a ser suficiente para acabar con Hamas Yo creo que no lo va a suceder Hamas, como vos mencionaste en el 2007 fue electo Fue un partido político, fue electo para gobernar Gaza No han vuelto a suceder elecciones en Palestina desde el 2007 Esa es una de las grandes críticas que hay contra el gobierno palestina Por su incapacidad por volver a organizar elecciones Y pues democratizar un poco más la administración del estado De lo que se reconoce como el estado palestino Yo creo que no va a suceder un derrotamiento completo de Hamas No creo que vaya a suceder Va a ser muy difícil que suceda Porque Hamas jamás opera dentro de las comunidades y las poblaciones palestinas en Gaza No es que tenga bases militares claramente determinadas Que vos puedes atacarlas y eliminarlas Es muy complejo No creo que vaya a llegar a ser 100% efectivo Creo que Israel va a dar un golpe lo suficientemente fuerte Para que esa organización no tenga capacidad militar De respuesta durante varios años Va a tener que reconstruirse mucho Va a tener que fortalecerse mucho Pero también para hacerlo va a depender de la población palestina que vive en Gaza Y en este momento la población palestina que vive en Gaza Está toda básicamente movilizada hacia el sur Y si abrieran las fronteras de Egipto Muy posiblemente muchos de ellos pasarían a ser refugiados en Egipto Entonces ese escenario de que Israel logre ese 100% No lo veo posible Cuentas y cuentos Ahora, un tema que cada vez más se está discutiendo internacionalmente Es que no importa hasta donde llegue Con éxito Israel, acaba con Hamas o no Debe surgir un proceso de negociación, de paz Que permita fortalecer la idea de los famosos dos estados Un estado para los palestinos Un estado para los judíos Sin embargo, eso es sumamente complejo Por la realidad en el terreno Sobre todo en los territorios de Cisjordán Entonces, recordemos que hay tres tipos de control Hay zonas, territorios que son totalmente controlados por Israel Hay zonas y territorios donde hay un control compartido Pero donde las fuerzas de seguridad de Israel operan al 100% Y hay unos pocos territorios que son de control absoluta palestino Es una heterogeneidad Y dentro de todos esos territorios También contamos con diferentes grupos de colonos israelíes ¿Verdad? Este gobierno de Netanyahu ha sido uno de los que más ha apoyado la estrategia de colonización Y eso hay que decirlo Y eso viene en detrimento de los territorios Y las posesiones de los palestinos en Cisjordán Entonces, vean que es muy complejo Pretender que con solo lo que está pasando en Gaza Vayan a ver las condiciones de resolver un conflicto Que va más allá de simplemente lo que sucede en Gaza Es un conflicto mucho más complejo Claro, claro, claro Y sumémosle al hecho de que estamos hablando de Viviendas destruidas, hospitales destruidos La infraestructura en este momento está totalmente dañada Prácticamente, si pensamos en una finalización de la operación militar como tal Estamos hablando de una zona destruida Exactamente Los mapas satelitales muestran Varios completos destruidos Edificios de apartamentos totalmente destruidos Mizquitas destruidas Escuelas, colegios Entonces, prácticamente El proceso de reconstrucción de Gaza va a durar años Y si la comunidad internacional no es la que está atrás de eso Pues va a ser muy difícil que la población palestina viviendo en Gaza Pueda recuperar algún grado de normalidad Si es que siempre la tuvo Porque además el territorio palestino, como les decía en el capítulo anterior Está totalmente bloqueado, ¿verdad? Por el gobierno de Israel Ahora hablemos de la comunidad internacional Justamente la destrucción a mansalva Como estaba ocurriendo Como usted bien lo describe ¿Qué papel juega Estados Unidos, la Unión Europea, Occidente en sí Ante esta situación? Porque las presiones en el sentido de que Israel no vaya más allá de los objetivos militares Que usted también indica No están definidos o no están claramente identificados ¿Cuál es la situación? ¿El papel que pueda jugar la comunidad internacional en este elemento? Creo que uno de los actores más importantes en el terreno Definitivamente es Estados Unidos Claro Primero porque es uno de los mayores proveedores de armas a Israel Y de apoyo militar a Israel Segundo e inclusive Una de las primeras reacciones que tuvo la administración Biden Fue movilizar un grupo marino importante Con portaaviones y todos sus diferentes componentes navales Al Mediterráneo en apoyo a Israel Eso es algo importante Inclusive un destructor estadounidense fue el que derribó varios misiles Que lanzaron los cutíes desde Yemen Esto es un elemento que no es poca cosa ¿Verdad? Es un espaldarazo muy importante para Israel Yemen quiere declarar la guerra a Israel Recordemos que Yemen está en una guerra civil Entonces están los cutíes Rebeldes cutíes que son apoyados por Irán Ellos son los que declaran la guerra El resto del gobierno Yemen Que están en guerra civil de nuevo Que es apoyado por otros países árabes No Entonces la presencia de Estados Unidos es crítica ¿Verdad? El apoyo de Estados Unidos es crítico Cuéntanos En ese momento el gobierno de Estados Unidos está Bueno, el Congreso de Estados Unidos está debatiendo Un paquete importante de apoyo militar Tanto para Israel como para Ucrania Viene ese paquete militar Pero ya solo la presencia de este grupo naval Es una cosa importantísima para Israel ¿Verdad? La Unión Europea también ha definitivamente apoyado Desde un primer momento a Israel Pero veamos que, como lo hablamos en el anterior episodio En la medida que Israel amplía el ámbito de su reacción A contra Hamas Pero también afectando a la población civil Ese apoyo cada vez viene más cuestionado ¿Verdad? Inclusive hoy día hay del grupo de demócratas Del gobierno de Biden Hay un grupo importante que está en contra De un apoyo indiscriminado a Israel Por cuanto la acción de Israel ha sido muy fuerte Contra la población también palestina en Gaza ¿Verdad? Entonces cada vez hay más presiones Dentro del gobierno de Biden Para que modere y controle En alguna medida hasta donde llega Israel Y si lo vemos Inclusive el secretario Blinken Hoy viene y está haciendo un proceso De insistirle a Israel De que necesitamos dejar algunos espacios De cese al fuego Para que la ayuda entre La ayuda humanitaria entre Y pueda pues dar un alivio a la población civil Hay población que no tiene acceso a agua por días Y recordemos que eso es uno de los elementos fundamentales ¿Verdad? Que tenemos que garantizar en cualquier conflicto Que es que la población civil tenga Sus insumos básicos para sobrevivir ¿Verdad? Terrible Hablando de casos en MEDS Exacto Que no tienen acceso a la electricidad A agua Los hospitales están ya dejando de operar También porque no tienen electricidad Y la electricidad mayormente se genera en Gaza a través de El propio combustible Exactamente En los hospitales para operar Entonces bueno Vemos que esa situación ha derivado en que Ese apoyo Que pareció ser Apoyo total ¿Verdad? Por el ataque de Hamas Cada vez viene a decir Ok los apoyamos Pero usted tiene que moderar su respuesta Entonces creo que las En la medida en que avance el accionar de Israel Las presiones para que modere su respuesta Van a aumentar más Inclusive mencionamos en el capítulo anterior Los países árabes Más moderados Que han venido Estableciendo relaciones diplomáticas con Israel Ya están empezando a presionar también Y se están viendo presionados Para que sus políticas con Israel Pongan un límite o un alto A lo que Israel está haciendo ¿Verdad? Don Luis Diego Claramente Siempre ha habido tensiones entre Estados Unidos e Irán Pero realmente el discurso de Irán Culpabilizando a Estados Unidos De este ataque Fortísimo que está haciendo Israel Sobre la franja de Gaza Llama poderosamente la atención Pero llama poderosamente la atención En el sentido que puede escalar Sí Sí Hay un riesgo de que escale Definitivamente A ver Irán es un país que tiene una política Muy fuerte en contra de Israel No nos olvidemos de Ahmed Inde Yad Uno de los expresidentes de Irán Sí Pues con retóricas ¿Verdad? Belgerante Contra Israel Inclusive todo el tema Del famoso programa nuclear iraní Es un tema absolutamente crítico ¿Verdad? De conflicto Estados Unidos, Israel La comunidad internacional con Irán Entonces Irán además La guardia nacional de Irán Es el actor crítico detrás del apoyo a Hezbollah En Líbano A Hamas en Palestina A los otros grupos extremistas en Irak también A los Jotíes en Yemen Cuentas y cuentas Entonces Irán está en alguna medida moviendo ¿Verdad? Sus tentáculos detrás de estos grupos Y de las capacidades militares que tienen estos grupos Para hacer guerra o hacer atentados terroristas Entonces es un actor fundamental Y además es un actor ¿Verdad? Que claramente sus objetivos políticos están muy en contradicción Con Israel y con Estados Unidos Claro, por supuesto Evidentemente nos preocupa Sobremanera toda la situación humanitaria que está pasando Pero no quiero Pasar por alto la situación económica O las consecuencias económicas Que este conflicto también puede ocasionar Estamos hablando de que si puede existir Algún tipo de consecuencia A nivel del suministro de combustible A nivel mundial ¿Cuál es la situación? A la perspectiva de las consecuencias económicas Incluso puede afectarnos a nosotros Los países occidentales Sí Al momento en el que está ahorita el conflicto Si nos Si lo vemos con detenimiento No ha afectado de forma directa Para nada el suministro de combustibles ¿Verdad? La respuesta de los mercados internacionales Es una respuesta de Esto es peligroso Esto puede escalar Y si se convierte en un conflicto regional Puede afectar el flujo de combustible A través del estrecho de Ormus Que recordemos El estrecho de Ormus Es absolutamente esencial No solamente para el comercio mundial Sino que sobre todo Para el comercio mundial De combustibles fósiles ¿Verdad? Entonces Esta es una de las regiones principales De producción De combustibles fósiles Y es a través del estrecho de Ormus Que ese comercio Se mueve Y si el conflicto Se regionaliza Definitivamente Puede haber unas afectaciones A esa importante arteria ¿Verdad? Ahí sí Podríamos tener Impactos importantes En los precios de los combustibles De momento La reacción de los mercados Es una reacción de alerta De cuidado Y eso es lo que ha derivado En aumentos del precio Del petróleo Los combustibles fósiles Pero de nuevo El reto está En que si el conflicto Llega a escalar regionalmente Sí definitivamente Puede haber Un impacto muy directo Contra la capacidad De suministro de combustible El combustible Don Luis Don Luis No quiero que terminemos Esta secuencia De podcast Que hemos tenido De este tema Tan relevante Segura pregunta Que es realmente difícil Responder Pero es importante A las personas Que nos ven Nos escuchan Plantear eso Tomando en cuenta Lo que está pasando En este momento ¿Cuáles podrían ser Posibles escenarios De cómo puedes Envocar este conflicto? Sí De momento El escenario Que se ve Más próximo ¿Verdad? Al corto plazo Es un mayor escalamiento De conflicto Mayor escalamiento Sí Sobre todo Por el accionar Que ya vemos De Hezbollah Con algunas acciones De ataque En el norte Inclusive grupos armados De Hamas Están desde el norte De la frontera norte De Israel con Líbano Empezando a lanzar Ataques puntuales Militares Contra objetivos Militares israelíes Ahí hay un riesgo De escalamiento Existe un riesgo De escalamiento También desde Mayor conflictividad social En los territorios Palestinos En Cisjordania ¿Verdad? Existe un riesgo De escalamiento En la medida En que Irán Decida cada vez Más A pertrechar Y a volar Inclusive armas Más avanzadas Algunos de estos grupos Ya vemos que el grupo También de los putías En Yemen Deciden declarar La guerra A Israel No es que tengan Grandes capacidades Militares Como para Físicamente Trasladarse Y atacar a Israel Pero sí Tienen capacidad De ataques Con drones Con ciertos tipos De misiles Entonces vemos Que hay elementos Que nos dicen Puede haber Un mayor escalamiento Además por el tipo De respuesta Que está llevando A cabo Israel Que no Ha sido una respuesta Muy fuerte Y en las últimas Semanas Muy indiscriminada Entonces esto Definitivamente Atiza cada vez más ¿Verdad? Cuentas y cuantas Poblaciones Árabes O musulmanes Que cada vez más Ven Una acción Muy indiscriminada Por parte de Israel Y que van Estar muy en favor De que sus gobiernos Cada vez más Apoyen a los palestinos Y se hace cada vez más Difícil para Occidente Es respaldar 100% a Israel Ahora Lo ideal Debería ser Que a través De Naciones Unidas U otros organismos Se logren Dar las condiciones Para Un alto A las hostilidades Y a través De esas altas A las hostilidades Ojalá Habrá una liberación De los rehenes Pero sin embargo Ese escenario En el corto plazo No va a ser posible Creo que el escalamiento Va a avanzar más Antes que logremos Llegar a ese punto Hay diferentes autores Diferentes Formadores de opinión Que están insistiendo En que El tercer escenario Debería ser En el mediano plazo El que La situación Lleve A un proceso De paz Definitivo Entre Israel Y Palestina Ese lo veo Todavía más difícil Que suceda Y un poco realista Considerando Todos los textos Entonces yo diría Que esos son Como los tres escenarios Que podríamos Decir Que son los de más Corto plazo Que podemos ver La situación Está cambiando mucho En el terreno Y eso es algo Que hay que tener en cuenta Si es un escenario Sombrío Pero realista Y no podemos perder De vista Tampoco la situación Rusa-Ucrania También Un conflicto Que también Se mantiene vivo Efectivamente Y no coadyuva Dentro de todos Estos esfuerzos Para hablar De una pacificación Es que Nos encontramos En un contexto Global Muy importante El sistema internacional Está en una transición Muy grande De un sistema Que se creyó Era unilateral Es decir Que estaba centrado Alrededor del poder De Estados Unidos Pero que desde Los ataques Del 11 de septiembre Pues ha quedado claro De que no es Un sistema unilateral Donde tenemos potencias Que cada vez Quieren tener Una preponderancia Más importante En el sistema Y la estructura Del sistema internacional Como lo de China Por ejemplo Algunas potencias Reaccionarias Como es el caso De Rusia Y su accionar Por ejemplo En Georgia En Ucrania Durante el 2008 O 2014 Y hoy Desde el 2022 ¿Verdad? En un sistema Donde los BRICS También demandan Cada vez más Voto Y voto Y protagonismo Entonces vean Que estamos En una coyuntura Internacional Muy delicada Que en algunos En algunos aspectos Mucha gente Las compara Con la coyuntura De la El periodo ¿Verdad? Entre la primera Guerra mundial Y la segunda Guerra mundial Donde había mucha Competencia En el sistema Internacional Y esa arquitectura Del sistema Internacional Va a tener que Poco a poco Adaptarse a estos Cambios que se están Dando a nivel global Profesor Profesor Luis Diego Segura Ramírez Muchas gracias Por acompañarnos En esta segunda edición Del podcast Cuentos y cuentos Referente Justamente a la situación Que estamos viviendo En la franja de Gaza Pero también De cómo Esta situación Militar Efectivamente Puede propagarse Hacia otras zonas Del mundo También Y generar un conflicto Mucho mayor No es lo que deseamos Por supuesto Pero claramente Es la situación Que estamos viviendo En este momento Mi nombre es Guillermo Solano Periodista de la Oficina De Comunicación Muy agradecido Que nos acompañe En esta nueva edición Seguimos adelante Con más episodios Más historias Más universos Por explorar En este podcast Cuentas y cuentos Muchas gracias Cuentas y cuentos ¡Gracias!